Música Proféticamente Israel con la creación del Estado Palestino se vería prácticamente empujado a una guerra de autodefensa lo que está a punto de hacer la ONU no es dar lugar al surgimiento, al nacimiento de una nación sino a parir un monstruo que lo único que va a hacer es, de acuerdo a las profecías bíblicas llevar a la Tercera Guerra Mundial es cierto que Israel va a afrontar un tiempo de tribulación muy cercano pero también en ese tiempo de tribulación estarán presentes los apóstoles y los tibios ténganlo por hecho y con más razón todavía porque son aquellos que se han revelado al Evangelio, a la Palabra de Dios y a su santa doctrina Esther, que como pueblo de Dios, como iglesia y ustedes como estudiantes de la Palabra de Dios entiendan que hemos llegado a un nivel en el cual no podemos quedarnos callados ante el pecado que atinge al pueblo de Dios hoy en día la apostasía nos obliga a tomar medidas trascendentales contundentes y claras a no querernos parar en mitad del camino a querernos parar en mitad del puente cuando hay dos extremos a los bandos hoy muchos predicadores y pastores hermanos son cómplices de la apostasía y participantes de ella una de las razones mediante las cuales se hacen partícipes de la apostasía es cuando no quieren tomar partido ni por uno ni por otro actúan como el camaleón acomodándose a las doctrinas según los intereses económicos a veces o las amistades que los vinculan con predicadores con hermanos y con amigos y por guardar sus relaciones humanas y por guardar la amistad con el hombre han perdido su amor a Dios se han entibiado la palabra de Dios a mí me dice en el libro de Judas capítulo 1 en el único que tiene verso 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario exhortarles a que contendáis peleen disputen luchen ardientemente no tibiamente no tímidamente no cobardemente por la fe porque el justo por la fe vivirá y la fe salva por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres y también mujeres habrá que decirlo han entrado encubiertamente los que antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Mesías Yeshua nuestro señor soberano cuando la palabra de Dios habla de hombres impíos no se refiere a inconversos la palabra impío en el idioma hebreo es una palabra que implica escuche bien a personas que habiendo conocido la verdad deciden predicar la mentira por ganancia deshonesta la palabra de Dios en el libro de Pedro dice si el justo con dificultad se salva donde quedarán dos cosas el impío y el pecador pecador es el inconverso el que nunca conoció la palabra de Dios vive muerto en sus delitos y pecados pero el impío está en peor lugar impío en la Biblia es aquel lo repito una vez más que prostituye escuche prostituye su llamado y ministerio para nosotros los judíos nunca impío es el inconverso impío es el pueblo rebelde el ministro descarriado el sacerdote contaminado el profeta falso por ende la palabra impío en el idioma hebreo se aplica con una connotación a la ramera son palabras muy parecidas soná en hebreo esta palabra impío lo repito una vez más involucra únicamente a un pueblo que se revela contra la verdad después de haberla conocida y después comercializa con ella en pocas palabras impío es el prostituto espiritual la prostituta espiritual ramera como lo llama el libro del apocalipsis la gran ramera madre de las hijas dice que es madre de las rameras y si es madre tiene hijas tan rameras como la madre y esta ramera espiritual embriagada de los santos y de los mártires no dice manchada de sangre dice embriagada no dice manchada de sangre embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de la fe le espera un terrible juicio y estas hijas de la ramera que es duro decirlo hijas de ramera doctrinas diabólicas están destruyendo la fe del pueblo de Dios como nunca antes estamos viviendo en vivo y en directo escúcheme bien el tiempo de descarrío más grande de la historia de la iglesia literalmente estamos siendo bombardeados por mercaderes de la fe por prostitutos espirituales que han prostituido el ministerio al cual una vez fueron llamados hombres santos hombres de oración hombres de ayuno hombres de sana doctrina de excelente testimonio hoy están enseñando contra lo mismo que antes predicaron increíble pareciera que hubiera venido una amnesia colectiva sobre muchos de ellos y literalmente se están cumpliendo las palabras del hijo de Dios que dijo aún los escogidos serán engañados hombres escogidos mujeres escogidas rescatadas del mundo de pecado de la vida de perdición puestas en la vida eterna en el camino de la vida eterna encaminados para la salvación que se bautizaron y hasta hablaron en lenguas que fueron llamados al ministerio y preparados por el Espíritu Santo para enseñar la verdad hoy en día se han convertido en auténticos ladrones comerciantes de la fe y han convertido la casa de Dios no sólo en una cueva de ladrones es lo menos que han hecho han convertido inclusive los altares de Dios en auténticos prostíbulos prostíbulos cabaret hoy en día cuántas iglesias ya no recogen la ofrenda y el diezmo en el alfolí no señores eso parece que pasó de moda ahora tiran la plata al púlpito y los predicadores corren como locos sobre los billetes auténtico cabaret le tiran un billete a la mujer para que se quite una prenda y presentan la imagen de un Dios prostituta y déjeme decirle que el Hijo de Dios y el Santo Padre bendito para siempre el Dios de Israel no es una prostituta trabajando en la avenida Arequipa y Larco brindando favores y milagros a cambio de dinero ese no es el Dios de la vida mi amigo el favor de Dios no se obtiene con dinero Dios no está en venta tampoco es un milagro su bendición su prosperidad su salvación la vida eterna pero lo cierto es de que Martín Lutero tuvo que enfrentarse contra un sistema corrupto al igual que lo tuvo que hacer el mismísimo Mesías contra los fariseos y los saduceos que habían hecho de la casa de Dios una cueva de malvivientes de ladrones Martín Lutero se levantó contra todo el oro instituido por la iglesia romana era un sacerdote católico que se rebeló contra el orden imperante la venta de indulgencias el perdón de pecados a cambio de dinero rescatar las almas entre comillas purgatorio que ni siquiera existe todas esas doctrinas de Martín Lutero fueron combatidas y no solo por él por John Hughes Swinglio Calvino hombres que dieron su vida su vida por defender el principio de que solo la palabra de Dios es la fuente de la vida eterna y de la revelación de Dios y el consejo del eterno para la humanidad hombres que pagaron con su sangre con su sangre pagaron el precio de seguir a un Dios vivo y verdadero que todo lo da por amor y gratis a un ser humano perdido que no tiene como pagar el favor de Dios porque no hay con que pagarle algo a un Dios eterno que no se deja corromper y que le vamos a dar a Dios si el es dueño de todo y hoy en día son los mismos hijos de Lutero los hijos de Calvino los hijos de la reforma los protestantes los que protestaron por eso se les llamó protestantes porque protestaron contra la tiranía papal y la doctrina satánica que se estaba predicando en aquel tiempo 1500 1521 1522 1523 así fue como la iglesia católica se llegó a ser un verdadero imperio comercializando con la fe de la gente con la necesidad de la salvación de todo ser humano con la necesidad del perdón de la bendición de la ayuda divina y estos hombres estos reformadores estos protestantes y voy a utilizar mucho la palabra protestante a los cuales la iglesia católica los llamó de herejes herejes los llamaron a todos los que se oponían a la iglesia católica incluía judíos y evangélicos que se opusieron a la autoridad de la tiranía papal estos protestantes protestaron por una razón justa estaban vilipendiando el evangelio prostituyendo la palabra de dios y tuvieron el coraje y los pantalones que hoy en día muchos no quieren tener y denunciaron la premeditación la levosía y la ventaja de un robo siniestro que estaba realizando la iglesia católica contra la humanidad entera lo cierto es que si martín lutero en este momento volviera a la vida se pega un tiro al ver que sus propios hijos protestantes están haciéndolo igual o peor que la ramera católica ¿qué diferencia entre una venta de indulgencias y una maratónica en enlace? ¿cuál la diferencia? si no es lo mismo cambiaron la palabra indulgencia y lo llaman pacto cuando todo estudioso de la biblia sabe que el que hace los pactos es dios hizo siete pactos con la humanidad y el último es el nuevo pacto y el nuevo testamento esta es la sangre esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre dijo el señor que por ustedes se derrama para salvación ¿oyó? nuevo pacto nuevo testamento y no hay más pacto que él y el último altar que se levantó fue puesto entre la tierra y el cielo donde murió el hijo de dios derramando su sangre a favor de la humanidad pero hoy en día ustedes miran a los predicadores en las radios en los canales de televisión en los púlpitos en las iglesias en los coliseos en los mega eventos en las mega iglesias robando el money al cash dejando en la luna a la gente y ese dinero mal donado mal donado termina en un enlace en un enlace con el infierno si claro esos tres sin duda alguna es una vergüenza lo que están haciendo explotando al pueblo de dios yo me pregunto si martín lutero estuviera vivo mejor dicho ¿por qué no nos preguntamos si samuel o el profeta elías estuvieran vivos desgollarían a estos delincuentes pero ahí viene un factor es que están juzgando al ungido de dios pues bien mis hermanos esta noche estudiaremos el tema juzgar no es pecado porque jesucristo es pastor de ovejas no de burros denle un aplauso fuerte al señor frecuentemente se ha satanizado una palabra dentro de la iglesia se llama la palabra juzgar esta palabra juzgar aparece tantas veces en la biblia muchísimas basta abrir la concordancia y darse cuenta que la biblia habla mucho de juicio habla de un juez soberano que es dios y de los juzgados que son sus ángeles y los humanos dios no juzga gatos perros chanchos juzga ángeles y humanos él es el juez supremo el santo dios juez del universo pero escúcheme bien hoy en día se ha enfatizado solamente un lado de la medalla que solo dios puede juzgar la palabra de dios muchas veces mi amigo puede aparentar contradicciones pero nunca las ha tenido ni las tiene la palabra de dios tiene un lado a y un lado b hay que escuchar el lado a del cassette y el lado b también para sacar la conclusión correcta la palabra de dios es clara hay que saberla estudiar bajo la dirección del espíritu santo hay que escudriñarlas porque en esa nos parece que está en la vida eterna es cierto que solo dios puede juzgar nadie lo va a negar dios es el juez soberano pero será que nosotros los humanos tenemos escuche prohibido juzgar esta noche quiero explicar dos terminologías de juzgar dos significados el significado literal lingüístico que presenta un diccionario y el lenguaje jurídico que habla también acerca de juzgar en sus respectivas variantes en el diccionario de la lengua española o de cualquier idioma define la palabra juzgar como diferenciar distinguir comparar discernir discernir significa juzgar hacer separación esto si esto no eso es juzgar evaluar bajo la razón y los sentidos evaluar bajo la razón y los sentidos que me dice a mi que esto es de madera los sentidos yo veo que es madera café pintada y barnizada ahora por eso estoy pecando porque estoy emitiendo un juicio de valor aparentemente juzgar es un pecado no hay que juzgar y hoy en día esta famosa frase de no hay que juzgar se ha convertido no en una excusa se ha convertido en un escudo para la impunidad de los falsos ministros se creen intocables no hablan de inmunidad hablan de impunidad y frecuentemente para evitar ser juzgados utilizan pasajes bíblicos como el que voy a mostrar pero el que en honor a la verdad desenmascar a ellos mismos claro es que como dice mi amigo Ayatense y Bonilla teólogo juzgar escuche perdón texto fuera de contexto es un pretexto es un pretexto se agarran de un versículo y a veces hasta de medio versículo para tratar de encubrir sus infamias sus falsas doctrinas su falacia su comercio de la fe y su manipulación por la gente quiero hacer antes una diferencia entre dos iglesias Berea y Tesalónica en el libro de los hechos se resalta el hecho de que en la iglesia de Tesalónica les faltó escudriña la escritura y Saulo de Tarso Rauschaul destaca el hecho de los vereanos que comparaban en las escrituras si lo que se predicaba era verdad o no y nunca en ningún momento los apóstoles bíblicos dijeron ah ustedes son unos incrédulos hijos del diablo mentiroso como se atreven a querer comparar en la escritura si lo que predicamos es verdad o no nada que ver ustedes tienen que creer y punto no ellos más bien resaltaron querido resaltaron el hecho de que la iglesia estaba comparando ellos se alegraron y dijeron hagan como ellos nobles de Berea que compararon en la escritura si lo que nosotros decíamos era o no verdad pero hoy en día todo el mundo traga cuento todo el mundo traga fábula antes nosotros teníamos que contender ardientemente por la fe contra testigos de Jehová murmú budista hinduista islámico ahora tenemos que contender por la fe contra el mismo evangeloco no digo evangélico digo evangeloco porque estos tipos han perdido la razón estos no predican el evangelio son evangelicos el evangelio de estos evangelistos Mateo capítulo 7 por favor tengan la amabilidad de ir a ver y se van a dar cuenta como manipulado y le hacen decir al hijo de Dios lo que no dijo y quiero entrar a esto también antes de meterme en el tema ya con el versículo quiero explicar la segunda acepción de la palabra juzgar si bien es cierto desde el punto de vista lingüístico la palabra juzgar significa discernir diferenciar comparar sacar al descubierto hacer una comparación un análisis análisis basado en la razón y los sentidos debo añadir de que a nosotros Dios no solo nos dio la razón y los sentidos a nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo por favor una fuente mayor de conocimiento que cualquier ser humano natural porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locuras y no las puede entender a nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo para que otras cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón humano sean reveladas a los que le aman o sea que nosotros tenemos el privilegio de no solamente usar el cerebro de mirar con los ojos escuchar con los oídos y percibir con los sentidos sino que nos dio el Espíritu Santo un paladar espiritual para reconocer que es veneno y que cosa es doctrina sana pero hoy en día pareciera que el diablo tiene un problema contra uno de los nueve dones del Espíritu Santo el diablo no está peleando contra el don de lenguas el diablo no está peleando contra el don de sanidad va por favor el diablo está peleando contra el don de discernimiento de espíritus ese es el problema del diablo el don de discernimiento de espíritus claro pero si te dicen en la iglesia juzgar es pecado no hay que juzgar solo Dios puede jugar cállate Dios te va a maldecir ya me voy adelantando en algo cuando un predicador te diga no hay que juzgar dos cosas quiere hacer contigo castrarte la lengua amputarte el cerebro y convertirte en un burro no en una oveja maniatarte maniatarte colocarte una camisa de fuerza en la conciencia una camisa de fuerza en la conciencia para que no tengas reacción anular tus facultades mentales tu reacción espiritual mellar tu dignidad y convertirte en un terreno fértil no para sembrar sino para explotarte porque los líderes sectarios no están detrás del dinero ¿usted que cree que Casluna y Maldonado están detrás del dinero? nunca un líder sectario se levanta para robar dinero el líder sectario se levanta primero para tomar poder sobre la mente de la gente para manejarlas como robot y cuando ya las tiene a disposición ese momento viene el asalto pero por favor es lógico pues cuando me asalto cuando me secuestraron en el Ecuador el año pasado lo primero que hicieron fue amordazarme y después colocarme la pistola primero te amordazan después te colocan la pistola eso es lo que hacen ellos te amordazan y la segunda excepción de la palabra juzgar le digo es hacer justicia esto es importante yo soy abogado y en el derecho juzgar significa escuchen escuchen recolectar información y datos para emitir un veredicto recolectar información datos y pruebas para emitir un veredicto pero no bajo mi antojo sino bajo una ley previamente establecida escuchen bien bajo una ley previamente establecida el juez no puede juzgar bajo sus propias convicciones hay una ley que debe cumplir aún el mismo juez el juez no puede cometer prevaricato no puede cometer dictar una sanción contra la misma ley el juez tiene que ser un conocedor de la ley para emitir sentencia imagínese de que el juez termina absorbiendo el culpable y condenando al justo con la ley en la mano ese juez va a la cárcel por haber fallado contra la justicia por haber fallado contra la constitución y las leyes el juez tiene que recabar información pruebas datos nutrirse escuchar las versiones para luego emitir un veredicto luego de un análisis profundo y si los asuntos de esta vida necesitan tanto estudio imagínese cuánto más las cosas espirituales que son eternas pero ahora nadie quiere ser juez como dijo un amigo mío pastor en Honduras y disculparán lo grosero de las frases pero creo que aquí vamos a tener que hablar las cosas claras estamos con gente que está estudiando para predicar la palabra de Dios estamos estudiando estamos hablando con predicadores futuros que tienen la obligación de preparar gente para llevar al cielo nuevo el Disney escuche bien hay tres tipos de predicador el que conoce la verdad y la predica es un valiente el que conoce la verdad y la calla es un cobarde pero el que dice Dios me dirá es un imbécil que no quiere asumir el lugar que Dios le ha dado de predicar la verdad aun poniendo su vida en juego quiere lavarse las manos como Poncio Pilatos como si Poncio Pilatos fuera menos culpable que Herodes la palabra juzgar en el griego aparece como la palabra crinos y la palabra crino en el griego significa separar distinguir diferenciar escoger preferir interpretar resolver eso significa y la palabra anacrino que aparece en la vida también es una variante que significa examinar hasta lo más profundo investigar con ahínco analizar al detalle anacrino estas palabras son bíblicas y se aplican no para los inconversos sino para los hermanos Mateo capítulo 7 1 se ha convertido en el caballito de batalla para justificar lo injustificable para lo bueno llamar lo malo y a lo malo llamar lo bueno y tapar la conciencia de la gente que reacciona que piensa el verdadero creyente tiene tres fuertes de defensa la biblia el espíritu santo y el cerebro donde que usted va a una iglesia y deja de lado el cerebro se fregó se arruinó solito usted no puede dejar de lado el cerebro en la iglesia es donde más necesita cerebro ahora más que en la calle hoy en día los asaltantes ya no están en el girón de la unión están en los púlpitos de muchas iglesias no de todas pero tal vez de la mayoría hombres que abren una iglesia de la noche a la mañana y no porque Dios los llama porque en el ministerio hay tres tipos de pastores como una vez me enseñó el pastor Eliseo de la Cruz tres tipos de pastores los que Dios llama los que se meten y los que son puestos por los hombres la gran realidad ¿quién puede negarlo? hoy en día mi hermano tristemente si el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy ¡ay Dios mío! con que el Señor se lleve el 30% puede darse por feliz porque la mayoría no lo ama no lo espera ni predica el arrebatamiento que es otro de los temas que más adelante vamos a ver en un video es el tema más combatido por los apóstoles de la prosperidad nunca tú vas a verlo escúchame bien ¡salvo un milagro! pero eso tendría que incluir arrepentimiento y desistimiento de falsa doctrina nunca tú verás a Cashluna a Guillermo Maldonado hablar del arrebatamiento porque no creen en eso y eso muy pocos lo saben pero esta noche van a ver un video donde demuestro que ellos no creen en el arrebatamiento es más combate se burlan del arrebatamiento si hay algo que están combatiendo estos líderes apostólicos y apóstatas es la doctrina del apocalipsis son archienemigos del apocalipsis dicen que el apocalipsis es histórico son historicistas son post-tribulacionistas no creen en el cumplimiento literal y futurista del apocalipsis dicen que todo se ha cumplido entonces yo tengo una pregunta para ellos ¿cómo así todavía están en la tierra no en el agua de fuego por blasfemo? claro el fin del mundo ya debía haber ocurrido ¿no ve que ya todo se cumplió? ¿qué hacen en la tierra? y como estos predicadores no quieren ir al cielo están construyendo su propio Vaticano su propio Vaticano todo el mundo quiere ser apóstol yo ya di una conferencia sobre el neoapostolado por tanto no repetir el tema Mateo capítulo 7 verso 1 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con la que medís serás medido tome en cuenta la palabra medir medir tome en cuenta la palabra medir por favor escuche entonces viene lo siguiente ese momento cuando estos predicadores solo leen el verso 1 y el verso 2 amedrentan escuche amedrentan a la oveja la amedrentan hermano Dios quiere que tú le sigas por amor no por temor en la iglesia verdadera el Señor es el pastor en la iglesia desviada y en la deliberadamente secta el pastor es Dios incuestionable intocable inaccesible ahora andan con guardaespaldas estos cobardes con guardaespaldas y tienen la sinvergüenzura y grosadía de pararse en el púlpito y decirle a la gente confíen en Dios cuando ellos mismos no pueden ir ni al baño solos cobardes increíble esto es una burla es una burla a la inteligencia del ser humano al raciocinio más básico y elemental yo digo cómo puede ser posible por Dios que un ateo que mira la maratónica se dé cuenta que estos son unos ladrones el ateo que no tiene el Espíritu Santo se da cuenta y los hermanitos dicen no hay que juzgar en un giro el ateo tiene más discernimiento el católico que tal vez cree en Dios pero nunca leyó una Biblia y dicen estos tipos dicen que dicen más bienaventurado es dar que recibir entonces el mendigo no tiene de dónde dar pobrecito pobre mendigo que no tiene derecho a Dios el católico se da cuenta entonces con este versículo amedrentan a la gente amedrentan porque lo descontextualizan y creen que lo que Jesús está haciendo aquí es prohibir juzgar como si el Hijo de Dios estuviera diciendo aquí nadie tiene el derecho de pensar ¿cómo puede ser posible yo digo que la constitución política del Estado del Perú reglamente la libertad de expresión y sin embargo sean las mismas iglesias las que ahora lo coartan que curioso la ley peruana resultó ser más sabia que la Biblia claro el gobierno reglamente la libertad de expresión pero en la iglesia usted no puede opinar porque es el ungido de Dios y Dios te va a maldecir ¿qué es eso? eso es un tribunal de inquisición no es una iglesia mi amigo es una basura lo que están enseñando aquí Jesucristo Jesúa jamás 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 nunca enseñó a no pensar a no juzgar a hacer la política del avestruz esconder la cabeza y dejar el cuerpo afuera cobardemente ante la impunidad y el pecado es una vergüenza lo que están predicando y dice el verso 3 ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas primero a ver la viga la viga el tronco que tienes metido entre tu propio ojo ¿cómo le podrás decir a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí tienes un tronco metido en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo es el rato la gente se agarra la cabeza y dice mejor me callo mejor me hago el ciego sordo mudo tonto Shakira ciego sordo mudo torpe ciego testarudo ¿y creen que con eso han hecho la voluntad de Dios? dice no yo seguro tengo que tener mi viga en el ojo mejor me callo me hago el tonto el que yo no he visto nada árbitro de fútbol ve el penal y no lo cobra para evitarse el problema ¿quién va a cobrar un penal en el último minuto a favor del visitante en estadio lleno tendría un suicida un suicida pero hay suicidas que hacen lo correcto que dicen a mí no me importa la ley dice que esto es penal y esto es penal un árbitro de fútbol a veces resulta más justo que un predicador qué vergüenza entonces miren le dicen a la gente si tú tienes una viga en el ojo tú no puedes juzgar ahora entonces yo me pregunto ¿y qué tal si no tiene la viga? me pregunto solamente ¿qué tal si no tiene la viga metida entre los ojos? no hay nada que le impida ver la verdad no hay nada que le impida la realidad ver la realidad y el pecado ajeno y no es de que nosotros andemos buscando el pecado entre los demás para tener de qué acusar no señor aquí nosotros no estamos discutiendo si Adán y Eva tenían ombligo o no ese no es un problema teológico relevante aquí estamos discutiendo si la salvación el favor de Dios se compra con dinero o no este no es un tema cualquiera mi amigo millones de personas murieron por luchar por este tema aquí yo no me puedo hacer loco con semejante tema ¿cómo puede ser posible que un musulmán un musulmán está dispuesto a vivir por su fe morir por su fe y matar por su fe y un evangélico venga y diga Dios es amor y paz viva el pecado viva el libertinaje no yo no soy quien para juzgar que Dios se encargue del asunto entonces ¿para qué tú estás ahí? sino para predicar la verdad y combatir el pecado ¿cómo quieres combatir el pecado si no quieres decir la verdad? es que claro el que tiene cola de paja no se arrima al fuego eso es lo que está pasando con mucho predicador los predicadores no quieren meterse en el fuego porque saben que van a ser los primeros en arder en él ese es el problema ahora mire nunca enseñó a no juzgar lo que enseñó es cómo juzgar y mire le voy a mostrar verso 5 hipócrita saca primero la viga que tienes entre tus ojos entonces verás bien verás bien verás bien verás bien verás bien no a medias no miope no pirata con un ojo tapado no vas a ver bien para dejarle la paja incrustada en el ojo de tu hermano déjase la nomás vas a ver que la paja está bien ubicada y te vas ¿eso dice? no dice dice para sacar no dice que le deje dice que se la saque entonces nunca prohibió sacar la paja de ojo geno lo que enseñó es cómo primero quitando la viga del ojo propio para sacar la paja de ojo geno no hacerme loco ante un pecado que pone en peligro la salvación de muchos Pablo le dijo a Timoteo ¿qué le dijo? tené cuidado vos le dijo de lo que estás enseñando y de lo que vivís ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñás porque haciendo esto te salvarás vos mismo y los que te oyeren ah mijito o sea aquí no estamos discutiendo cualquier tontera aquí estamos discutiendo algo que es de vida o muerte y no a la tumba vida eterna o muerte eterna salvación o condenación nosotros somos colaboradores de Dios para predicar la palabra de Dios y Dios está combatiendo el pecado y el primer pecado que combate Dios es el pecado de su pueblo pero nosotros nosotros no nos queremos meter en la lucha no que Dios luche solo entonces ¿para qué te llamaron al ministerio? andate pelapas a tu casa si tú no quieres tomar parte no te alineas ni con la verdad ni con la mentira dices no Dios juzgará ni en la verdad ni en la mentira ni con Dios ni con el diablo hipócritas esos sí son hipócritas camaleones que se ajustan a la situación hoy en día hoy día predican o reciben un predicador de sana doctrina que exhorta contra el pecado promueve la santidad el arrepentimiento y mañana estar recibiendo un predicador que viene pacte con Dios ahora haga un voto de su dinero entregue su celular traiga su cartera hermanos levanten las manos a ven este es un asalto traigan lo mismo hermanos cierren sus biblias y abran la billetera y no a Lucas 20 sino a 20 Lucas cáiganse hermanos vamos a hablar acerca del arrebatamiento y tú dices por fin van a hablar de profecía bíblica sí pero te van a arrebatar la billetera eso es lo que está pasando 80% de las iglesias escuchen 80% de las iglesias se han desviado de la sana doctrina fundador del ministerio evangelístico internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia 80% de las iglesias se han desviado y quiero decirle algo eso se desvían porque el pastor desvió su corazón tal cual el pastor tal cual la iglesia hombres amantes del dinero uno de Dios corruptos y después dicen no hay que juzgar lo que quieren es escasez de callar y si vos ojiste hacen callar la vida dice claramente que cuando saques la paja del ojo de tu la viga saques la paja pero ahora yo me pregunto voy a poner ejemplos claros llega un padre de familia a su casa temprano y se da con que el muchacho no llegó son las tres de la mañana a su casa temprano y se da con que el muchacho no llegó son las tres de la mañana y el chico no llega y cuando le llegó a las tres y media de la mañana cuatro borracho hacer escándalo la casa patea la puerta al perro tremendo relajo despierta a los vecinos tremendo escándalo el padre se despierta de la cama dice este ya llegó ahora si lo agarro de pescuezo baja las gradas y le dice y tú que te crees como así me llegas aquí a las cuatro de la mañana de cuando aquí tú vienes aquí como esto se fuera un hotel un motero que crees esto esta es mi casa vas a respetar escúchame bien le dice tú no tienes el derecho de venirme borracho a esta casa es más no tienes por qué tomar y el hijo va y le dice al padre ah solo Dios puede juzgar quien te crees tú tú eres juez solo Dios juzga ay si verdad dijito Mateo capítulo 7 verso 1 solo Dios juzga pasa nomás chupa compadre eso me suena a chantaje a manipulación a broma de pésimo gusto creo que ningún padre en sus cabales aceptaría eso cuando te dicen que no hay que juzgar están poniendo en tela de juicio la capacidad y la autoridad de poner orden vuelvo al mismo caso llegué al hijo borracho se arma el relajo el padre lo reprende le dice yo ¿cuándo he hecho esto? y el hijo le dice al papá pero papá ¿con qué moral me reclamas de que yo llegue borracho si vos llegaste borracho ayer y le agarraste patadas a mi mamá ¿de qué miras al lado? ¿de qué me venís a hablar hoy si ayer llegaste más borracho que yo y le pegaste a mi mamá? ¡ah! eso sí es lo que combate el Mesías si tú eres culpable del mismo pecado ¿con qué? escucha ¿con qué autoridad pretende reprender el pecado? si tú eres culpable exactamente de lo mismo aquí no estamos diciendo que que los predicadores son santos perfectos que nunca nos equivocamos jamás y que al primero que se equivoca tiramos la primera piedra hay que lapiarlo partirlo a pedazos nadie está en contra de la persona nosotros lo que estamos juzgando y esto quiero que me entendás lo que nosotros tenemos que juzgar y aprender a juzgar son escuche acciones palabras que pisotean la verdad Dios juzga los corazones pero los predicadores más que en cualquier otra profesión inclusive juzgamos escuche acciones que ponen en tela de juicio la mismísima verdad de Dios juzgamos lo evidente lo palpable lo que ya no se puede ocultar en el pueblo de Dios no puede haber anarquía mi amigo cuando yo digo ah no hay que juzgar entonces sencillo Jesucristo estuvo en contra de la justicia entonces Jesucristo estuvo en contra de lo que hayan gobiernos en la tierra entonces la Biblia se contradeciría cuando dice que Dios pone autoridades entonces si Dios está en contra de juzgar como puede poner autoridades para que administren justicia entonces contradicción en Dios no puede ser tendrían que cerrar la corte tendrían que cerrar la policía cerrar el gobierno viva cada cual haga lo que le dé la gana porque solo Dios juzga aquí nadie tiene derecho de reclamar nada nadie tiene el derecho de corregir nada nadie tiene el derecho de decir la verdad nadie todo el mundo hace lo que le da la gana y esta sociedad por eso se ha vuelto tan tolerante porque nadie cree tener el derecho de reprender al otro y todos creen tener el derecho de decir al otro que no tiene por qué meterse en su vida pero esto es la iglesia pues esto no es el mundo y hay veces el mundo resulta más correcto que la iglesia es una barbarie a los buenos llaman mal a los malos llaman bueno no los inconversos es la misma iglesia ahora le digo miren escuche aún así ya vuelvo por última vez al mismísimo ejemplo del hijo y el padre hijo borracho padre sale a reprender y el hijo le dice pero con qué moral vienes tú a reclamar si tú eras borracho recordate cómo llegabas antes borracho a la casa y agarrabas a patadas a mi madre a mis hermanos y a mí con qué moral me venís vos a decir que no hay que beber cuando yo aprendí de vos y de tu mal ejemplo hace rato el padre siente un golpe una cachetana en la cara pero el padre dice un momentito te equivocaste mijito primero yo soy tu padre segundo lugar honra a tu padre y a tu madre tercero lo que yo antes fui y Dios me lo perdonó quién eres tú para tirarme algo que ya Dios me perdonó hace años acaso yo no entregué mi vida a Dios y mi vida cambió desde que yo me entregué al señor cuando me viste llegar borracho a pegar a tu madre cuando te di ese ejemplo a ti nunca entonces te callas entonces sí ahí quita la viga y saca la paja no le dice ay ay fin yo antes era borracho entonces sí ganaba mi camino compadre entonces nadie quiere corregir el pecado ajeno el padre ya no puede corregir al hijo el juez no puede dictar sentencia y sancionar al delincuente y enviarlo a la cárcel el gobierno no puede organizar el estado el gobierno no puede administrar justicia no puede poner orden en la sociedad viva la anarquía los ladrones y delincuentes hacen lo que les da la gana porque nadie tiene derecho a juzgar y como Dios ahorita no está en la tierra literal claro viva el pecado pues hermano viva el desenfren el caos y la anarquía y mire romanos capítulo 2 para que vea lo que estoy hablando romanos capítulo 2 romanos capítulo 2 verso 1 ¿encontraron? ¿Hola? yo no aquí está ya mira fíjate lo que dice verso 1 por lo cual soy inexcusable o hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo haces lo mismo o sea el problema es que cuando yo soy culpable del mismo pecado no tengo la moral de corregir al otro no estoy diciendo que el padre nunca se equivoca no estoy diciendo que el padre es un santo perfecto una autoridad última en moral no pero el padre no por eso pierde la autoridad de corregir pues ¿me está escuchando? aquí no se trata de que solo Dios juzga porque Dios es el único perfecto Dios pone autoridad y la autoridad tiene la capacidad de poner orden y el pueblo de Dios no quiere disciplina porque se han vuelto unos niños malcriados que cuando el pastor de sana doctrina corrige me va a ir a la iglesia divide a la iglesia y arma su propio kiosco al frente claro por eso el Mesías dijo se levantarán falsos profetas no dice el diablo levantará dice se levantarán son ellos mismos los que se levantan dividiendo y destruyendo iglesias sanas para meterse al G12 al crecimiento de ese modelo de casnuna hacer lo que les da la gana son ellos los que dividen la iglesia para armar su propio kiosco a su imagen y semejanza con los rebeldes y giles que le siguen los que nunca quieren someterse los que se dejan arrastrar por vientos de doctrina porque nunca tuvieron madurez ni peso para discernir la verdad mucho menos van a reconocer la mentira y sabe es lo más chistoso esto los que dicen no hay que juzgar no hay que juzgar cáñate, cáñate justo son gente que nunca leí una biblia pregúntale si alguna vez leyeron la biblia de tapa a tapa no lo hicieron y quieren venirse a hablar de algo que desconocen están bien mire esto me suena como mire escuche viene el lobo empieza a devorar las ovejitas y una oveja viene y se levanta escuche esto ponga cuidado el lobo entra en medio del rebaño y empieza a devorar las ovejas y sale la oveja solidaria y dice mire el lobo viene disfrazado con piel de oveja ojo el lobo viene disfrazado con piel de oveja no viene como lobo entonces la oveja le dice a las otras ovejas hermanas ovejas no juzguen al hermano lobo hambre debe tener pobrecito de que va a vivir el hermano lobo que coma nomás deje no hay que juzgar al hermano lobo dios también lo ama al hermano lobo de que va a vivir el hermanito lobo no importa y tu no juzgues al lobo cállate juzgar es pecado no hay que chismear no hay que difamar oveja deje escuchaste y sale en defensa del bandido eso es lo más chistoso que cuando tu estas denunciando el pecado de un líder religioso que esta tentando contra la fe y la sana doctrina y llamando a condenación eterna a millones de personas quienes salen a defender los burros y disculpe y discúlpeme con todo el respeto aquí no me venga usted a decir hermano usted nos está viniendo a insultar a la gente no no mi hijito la palabra de Dios dice no sea como el muro como el caballo que no entiende y después Isaías dice hasta el burro conoce el pesebre de su señor y mi pueblo no entiende por lo menos por lo menos el burro de Balaam la burra habló vio al profeta vio al ángel y reprendió al profeta el burro fue inteligente que metió a la burra primero y entraron los dos al arca y se salvaron pero hay gente que es más burra que el burro por lo menos el burro tuvo la capacidad de reconocer que venía a diluvio y se metió al arca claro se aseguró la sobrevivencia el burro no fue tan burro pero a veces ese silencio cómplice ese silencio alcahuete de la iglesia convierte a estos falsos apóstoles falsos maestros falsos profetas en auténticos tiranos pero la culpa no es del cochino sino de quien le da el afrecho y cada cual tiene el pastor que se merece porque nadie es víctima de un falso profeta son cómplices de él nadie es víctima son cómplices porque como puede ser posible mire yo he mostrado un video acá cuando Ana Méndez está predicando en las asambleas de Dios de Ecuador y se coloca un billete de la oreja y les dice vamos a escuchar hablar a los viñetes teólogos hombres de seminario con títulos de doctor en divinidades doctor en teología aplaudiendo que son burros no vejas como no van a reaccionar y lo que me llama la atención es que nadie nadie ni uno ni uno ni uno ni uno se atrevió a decir oye qué le pasa vieja bruja desde cuándo el billete habla ah en parte también sabe por qué porque donde que se defendía esa persona intentaba defender las otras ovejas le caían a palo las mismas ovejas qué te pasa no hay que juzgar a la sierva increíble a defender al pecador que atienda contra la palabra para dañar el rebaño qué bárbaro a los buenos llaman malos a los malos llaman bueno ahora dicen hermano y aquí entro en otro punto es que no es ético no es moral y a mí qué rayos me importa lo que diga la ética es que no va con la ética ministerial ética ministerial a ver dónde en la biblia la ética ministerial ya no sé San Juan San Pablo Hechos Romanos Corintios Efesios Gálatas Apocalipsis es ética aquí no aparece la palabra ética aparece la palabra verdad qué es la ética proviene de la palabra ethos en griego y la ética es parte de la axiología y la axiología es una parte clave de la filosofía grecorromana la axiología es la teoría de los valores la catalogación de valores hechas no por Dios sino por el humano y le pongo un ejemplo en Grecia había dos grupos fuertes terribles epicúreos y estoicos los epicúreos decían el ser humano fue creado para disfrutar el placer no te prives de nada esta vida se vive solo una vez disfrútala como quieras listo y salen los estoicos y dicen no no es así no es así ante las pasiones bajas y desordenadas uno tiene que estar firme estoicamente aguantar el embate de la inclinación al mal mira ahí está ahora unos defienden una posición nosotros la otra ahora ¿cuál tiene la verdad? si los dos son éticos a su manera la mujer dice mi marido no me satisface en la cama tengo todo el derecho de tomar otro hombre ético para ella me parece ético me parece ético el delincuente siente que es ético salir a robar para dar de comer a sus hijos él dice es ético que yo le robe por último tengo que dar de comer a mi familia por último que culpa tengo yo de que no haya trabajo y bla 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 a justificar sus acciones y dice no es ético claro los homosexuales dicen con qué ética dónde está la ética la moral hay que asolerar hay que aceptar y creen que la tolerancia es una virtud cuando es un pecado la biblia dice tengo contra ti que toleras a Jezabel la tolerancia es un pecado no es una virtud bíblica mi amigo la tolerancia es aceptar lo que Dios rechaza es aceptar lo inaceptable Dios es paciente no tolerante mi amigo porque Dios no es arcabuete del pecado Dios no es promotor del pecado pero estos conceptos tan elementales y básicos como no se pueden entender tan fácilmente nosotros aquí no estamos defendiendo los valores humanos no estamos defendiendo lo que consideraba Aristóteles Sócrates Platón Demóstenes Anaxágoras Pitágoras nosotros no estamos defendiendo lo que ellos consideraban como bueno o malo porque también eran seres humanos que catalogaban lo bueno y lo malo según su conveniencia hoy para mí es malo robar pero si mañana necesito lo hago por último que ético necesito por eso la palabra de Dios está por encima de cualquier norma humana y la Biblia no pondera lo moral ni lo ético pondera la verdad de Dios no del hombre por eso la Biblia es el valor absoluto y supremo para decir lo que es bueno y malo y lo que es perfecto yo tengo que entrar y entrar sencillamente compadre estudiemos a Pitágoras estudiemos a Platón a Sócrates que hacemos leyendo la Biblia y Colosenses dicen nadie los engañe por medio de huecas sutiresas y filosofías y de los rudimentos de este mundo cuando habla de rudimento no está hablando de rudimentario que quiere decir arcaico no rudimento quiere decir valoración humana rudimento quiere decir valoración categoría de valoración la axiología le enseña en la filosofía griega a la sociedad grecorromana que es bueno que es malo que es agridulce dulce factible reprobable etcétera la axiología entre ellas tiene la ética y la moral como sus instrumentos de expresión y el famoso filósofo se me fue el nombre perdóname un segundito el que hizo la tabla en sí sobre los valores axiológicos Alpire el filósofo francés Alpire es el que catalogó los valores pero los valores humanos pues hermano los valores humanistas pero nosotros no estamos defendiendo valores humanistas de lo contrario ya no estamos en la verdad porque ya no queremos agradar a Dios sino al compañero al hombre al ser humano la verdad de Dios está por encima de la ética o de la moral humana y si hay algo que es ético ya tanto hinchan con la palabra ético ya no es ético no es ético bueno ya entonces sencillo pues hermano no hay nada más ético que la verdad y la verdad está por encima del predicador por encima de la persona porque el amor no pisotea la verdad el amor no puede pisotear la verdad en nombre del amor no puedo taparme los ojos ante la verdad para defender la mentira el amor en nombre del amor no puedo taparme los ojos ante la verdad para defender la mentira el amor no pisotea la verdad la proclama sin temor la peor injusticia y barbarie es negarme a decir la verdad en nombre del amor cuando el amor precisamente combate la mentira diciendo la verdad de lo contrario descontextualizamos todo y hacemos nuestro propio circo, nuestra propia teología, nuestra propia elocuencia humana y dejamos de predicar la palabra de Dios para predicar lo que nos conviene o lo que le gusta a la gente escuchar por eso hoy en día le digo cada cual tiene el pastor que merece, así como vos cuando vas manejando tu carro, pones la música que te agrada cambias el dial, mueves el dial hasta escuchar lo que te agrada, la gente anda como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia porque quiere escuchar sólo lo que le da la gana de escuchar y no lo que Dios le dice por eso no son víctimas de los falsos profetas, son cómplices, porque tienen lo que merecen, porque como está escrito en la palabra de Dios, yo os daré pastores conforme a vuestro corazón, exacto y si el corazón del pueblo estorcido tiene lo que buscan porque mi amigo de la abundancia y del corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón de estos predicadores es dinero y de eso hablan, y la gente que los escucha en su corazón también tiene dinero, en pocas palabras mi amigo, el ambicioso y el codicioso entre los dos se engañan y merecido tienen por corruptos por uno, por vender la palabra por distorsionarla y vender una mentira ni siquiera, y es más, yo quiero ser claro en esto mi amigo Mario Pablo yo estimo mucho a él lo quiero mucho, y Mario Pablo yo te voy a decir una cosa más hermano escuchen bien todos nosotros no podemos seguir utilizando el término teología de la prosperidad me parece hacerle un favor al diablo eso no es teología mi amigo es una filosofía de la codicia es convertir la palabra de Dios en un manual de economía ni siquiera merece llamarse teología no porque usen dos o tres versículos de la Biblia y encima mal interpretados vamos a creer que eso es teología de la prosperidad filosofía de la codicia en la cual el único que prospera es el delincuente que predica esa mentira siembren hermano siembren, siembren cuanto más siembran más van a tener claro, pero el único que cosecha es él esto está igual que el chavo del ocho cuando la chirindrina le arrebata una moneda chavo le dice mete la moneda en la maceta y mañana vas a cosechar un árbol de dinero para comprarte muchas tortas de jamón y el chavo ingenuo agarra y tira la moneda hasta que vaya a traer la regadera para echar agua ya la chirindrina se embolsilló la moneda literalmente con esa fábula con ese guion de chespirito están robándole las iglesias a la gente con la misma mentira mete la semilla acá mete la moneda y Dios te la va a multiplicar que creen que Dios es un prestamista churquero cajero bancario un tragamonera un casino claro para estos sinvergüenzas y delincuentes Dios es un tragamonera tú tiras la moneda y te multiplica al casino juegas al casino a la ruleta han convertido las casas de Dios en un juego de azar han convertido las casas de Dios en un teatro en un circo donde hay magos payasos y animales para entretener a la gente es eso lo que están haciendo y no nos vamos a callar porque hay hombres que tenemos la cabeza puesta en su lugar el corazón amando a Dios y los ojos leyendo la palabra y las rodillas dobladas no nos van a callar porque nosotros somos ovejas no burros enemigos no nos vamos a rendir les vamos a dar guerra les vamos a dar guerra que sepan los apóstatas que les vamos a dar guerra donde sea que los encontremos hasta que nos maten no importa ahora ya están los medios de comunicación cristianos muchas veces están vendidos a la doctrina falsa son pocos los medios de comunicación cristianos que todavía están predicando la verdad y sustentándose por la fe los otros lo hacen por dinero estos predicadores ya no se oran de rodillas pidiéndole a Dios que les provea para el ministerio no ahora ya no le piden a Dios le roban a la gente y con engaños pedigüeños viven con la mano extendida quitándole al hombre lo poco que tiene sinvergüenzas hijos del diablo le predicen a la gente si tú me das a mí Dios te saca de la pobreza y en efecto los saca de la pobreza y los manda a la mendicidad los acaba de fregar ya no soy pobre ahora soy mendigo literal pare de sufrir pues esa es la realidad de lo que están predicando estos canallas y quieren acallarnos quieren que nosotros nos quedemos mudos ante semejante sinvergüencería que están predicando ahora la gente dice David Daimon Antonio Bolaines y ellos más se han levantado en internet para criticar los ministerios escuchen una cosa y quien dice que criticar es malo acaso no hay una crítica constructiva acaso no hay una crítica racional una crítica sabia un análisis hasta hoy en día los medios de comunicación se presionan de tener analistas críticos en política en economía en sociología críticos gente vinculada al medio que estudia que se da cuenta de la cosa advierte del peligro corrige lo que está mal dicen están difamando el ministerio de Cash Luna difamar difamar espérese al final que yo les muestre unos videos y vamos a ver que es difamar en el derecho mi amigo en el derecho difamación quiere decir escuche expandir mentiras y calumnias sobre alguien pero nosotros tenemos videos donde esos predicadores salen diciendo barbaridades atrocidades en los púlpitos eso no es difamar es denunciar dígame que es más peligroso callar o hablar callar pues porque el que calla otorga no podemos callarnos ante semejante barbaridad el otro día el pastor Rodrigo Espinosa me preguntaba en una charla personal algo así como que ¿cuál ha sido el precio que has tenido que pagar por predicar así? yo le dije quedarme sin amigos y no me importa que muchos pastores digan nunca más David Diamond viene a predicar a mi iglesia que me importa pueden cerrar todas las iglesias siempre habrán pecadores que quieren arrepentirse y hay gente que quiere escuchar la verdad y además pueden cerrar las puertas de las iglesias pueden cerrar las puertas de las iglesias pero mientras Dios escuche mientras Dios tenga abierto el cielo puedo vivir en paz es hora que la gente se levante y reaccione y sé que es que voy a decir algo escúchame bien el Espíritu Santo el Espíritu Santo no está muerto mi amigo el Espíritu Santo está inquietando el corazón ahora ya no de ovejas que ya se han dado cuenta del robo porque son las que en carne propia sienten la estafa son ovejas que en carne propia sienten la mendicidad la escasez provocada por estos predicadores que les prometen fantasías que en vez de predicar el reino de Dios pareciera que estuvieran predicando un capítulo de la isla de la fantasía contra tú donde todos tus sueños estés en realidad si llegas a esa isla pero con plata no ahora ya hay pastores concilios enteros que están expulsando a los pro apóstoles a los pro profetas de la prosperidad a estos predicadores que como Cash Lune y compañía y todas sus tracaladas han dicho que el apocalipsis es un libro histórico por eso nunca hablan de profecía bíblica y la única profecía que dicen es yo profetizo yo declaro yo decreto que vergüenza hombres santos que eran íntegros que iban muy bien fa se plegaron a predicadores más corrompidos que ellos y miren lo que están provocando es una vergüenza y las asambleas de Dios tienen que tomar autoridad como concilio tienen que pararse ¿a qué le temen? al hombre pues hagan la voluntad del hombre y arruínense es una vergüenza claro van a ver un video donde Cash Lune agarra y la tira la biblia al piso ¿qué se puede esperar? para ellos la palabra de Dios ya no vale ahora es su propia palabra yo profetizo yo digo yo declaro y a mí que me importa lo que tú declares a mí me interesa lo que la palabra de Dios declaró su propia profecía su propia visión hablan visión de su propio corazón no palabra de Dios porque si fuera palabra de Dios se hubieran hecho volver a mi pueblo de sus malos caminos ese es el problema mi amigo mi hermano y mi hermana fundador del ministerio evangelístico internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro porque para Dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia Dios no prohíbe juzgar enseña cómo hacerlo compruebe con Mateo capítulo 18 y voy acelerando por favor Mateo capítulo 18 Dios enseña cómo juzgar a mí me duele predicadores que yo antes admiré predicadores que yo antes respeté hoy en día enseñando mentira increíble un despotismo total qué barbaridad qué está pasando sencillamente que el arrebatamiento está cerca mi hermano Mateo capítulo 18 15 al 20 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele ahí está escuche esta palabra mire la Biblia no es para leer es para escudriñar para leer cómprese periódico con Dorito escuche repréndele qué es reprender qué es reprender confróntale llámale la atención exhórtalo y si eres pastor y esa es una oveja disciplínale pon orden repréndele no dice que no juzgue que se quede mudo no dice que vaya y hable no dice que se quede callando diciendo Dios juzgará y yo me quedo sentado robe, mate qué importa repréndele abre la boca es que me da temor claro porque no tienes el Espíritu Santo porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía y si eres un cobarde no tienes el Espíritu Santo y te advierto que el lago de fuego te espera porque ningún cobarde entrará al reino de Dios Apocalipsis 21.8 y ahorita el que quiere mire el que quiere ser neutral ante esto es un tibio escuche es tan grave lo que está pasando tan terrible lo que está pasando que el que quiere ser neutral ese es el que está más arruinado ese es el tibio que el Señor vomitará porque no quiere ser ni caliente ni frío quiere llevarse con los apóstatas y quiere mantener la amistad con los conservadores no se define y hoy te dice Dios como dijo a través del profeta hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos hasta cuando seréis de doble ánimo dice repréndele estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano quiere que le diga una cosa a estos predicadores Dios mismo les habló ¿puedo? Dios mismo les habló y no escucharon y me dijo ¿tú quién eres para juzgarme? yo soy teólogo ¿tú qué sabes? claro es que el conocimiento embrutece cuando no hay amor a Dios es el problema embrutece no van a entender son más tapados que una hoja presión nada les entra endurecen el corazón endurecen la serviz y la vida dice aquel que he reprendido endurece la serviz ¡pum! de súbito será quebrantado y no habrá para el remedio espérese estas mega iglesias van a seguir creciendo la apostasía se va a incrementar y estos van a seguir diciendo como la odisea somos ricos nos hemos enriquecido hemos prosperado de nada tenemos necesidad claro pero no dicen a costa de quiénes de los burros que les dan todo sin discernir y les repito el que no es oveja es burro y escuche bien porque le digo porque Jesucristo dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen escuchan la voz del extraño y no lo siguen porque saben que es extraño huyen de él vea que la oveja ese animalito cuadrúpedo con lana no había sido burro mi hermano había sido oveja nomás la ovejita había sabido reconocer quién es su pastor y quién no sabe a quién sigue y a quién no sabe a quién con quién avanza y de quién escapa cómo puede ser posible que ese animalito cuadrúpedo salga más inteligente que nosotros el señor nos compara como ovejas pero a veces pues somos burros qué barbaridad aquí dice repréndele para que enderece su camino a solas para que ganes a tu hermano pero no quieren escuchar más si no te oyere escucha si no te oyere toma contigo a uno o dos y la vida dice no admitas testimonio contra un anciano salvo con dos o tres testigos ya ahora miren lo que pasa acá si no te oyere toma un contigo uno o dos para que en boca de dos testigos conste toda palabra porque hoy en día cuando tú vas a llamar la atención a uno de estos apóstoles a uno de estos ungidos de estos siervos archimegacristianos entre comillas que se creen dueños de la verdad dueños de la unción como si la unción fuera patrimonio de cuatro pelagatos cuando la unción es el tesoro y el derecho que Dios por misericordia le da a todo creyente ha nacido de nuevo tiene dicho usted que la unción es un privilegio de cuatro pelagatos como si el Espíritu Santo estuviera con unos y no con otros por favor usted los reprende a ellos y después cuando tú te das la vuelta calumnian calumnian dicen no él me ha difamado han hablado mal de mí por eso tienes tú que ir con dos testigos a reprenderlo porque no sabes lo que va a hablar ese contra ti para que te saquen de la iglesia tú cuestiona qué hacen con el dinero estos apóstoles cuestiona lo que están haciendo con las familias cuestiona lo que están haciendo los miserables y malditos encuentros del G12 cuestiona pues y digo bien malditos porque la palabra dice que si alguien predica otro evangelio sea en la tema una de las cosas que les hace falta a muchos predicadores no solamente es leer la Biblia sino comprarse un diccionario de sinónimos porque todo les sonora malo fuerte es barbaridad escuche bien hay que ir con dos testigos para que después no termine hablando tonteras 17 y si no los oyere a ellos díselo a la iglesia comunícale a la iglesia el desvío doctrinal no dice que te quedes callado no dice que te quedes mudo tenés que hablar para eso te dieron boca dilo a la iglesia y si no te oyere tenéle por gentil por pagano por idólatra y publicano chao y en pocas palabras expulsalo pero como la gente quiere ser más buena que Dios ay pobrecito donde se va a ir entonces deje al lobo metido en el rebaño hágalo nomás siga haciéndolo aprenda que quien no aprende con amor aprende con dolor hágalo pero ahora lo más chistoso es esto que la persecución escuche la persecución no lo están haciendo los católicos o los testigos de Jehová lo están haciendo los neoapóstoles y su gente contra los predicadores de sana doctrina y si usted es una oveja y no un burro y usted empieza a cuestionar porque ya no sigue con la mentalidad del becerro sencillo mi amigo sabe que va a ser tu pastor te pone en disciplina te quita liderazgo entre comillas como si la iglesia tuviera líderes la iglesia tiene siervos caudillos busca el mundo te quitan de tus funciones en la iglesia y te empiezan a hacer de un lado para que tú solito te vayas y todo por qué por haber dicho la verdad o sea que en el lugar donde estás prohibido de decir la verdad es la iglesia mi amigo te repito prohíben la libertad de expresión no el gobierno porque esto sería una dictadura si el gobierno prohíbe la libertad de expresión se convierte en un dictador el presidente deja de lado la democracia e instaura la bota militar convierte el gobierno en una tiranía y eso ya no está pasando con los gobiernos está pasando con los predicadores qué vergüenza con esos falsos predicadores yo no tengo nada en contra de los ministros de Dios de aquellos que aman la oveja que cuidan la oveja que vigilan el rebaño que recogen a la descarriada que buscan a la perdida que vendan la perniquebrada por aquellos pastores que aman a Dios y aman a su pueblo no por aquellos hipócritas maleantes y choros que llevan a su rebaño para ser degollados en las maratónicas en las campañas de casluna de Maldonado es una vergüenza es una barbaridad dice que si no oye se le expulse sencillo no quiere ser más bueno que Dios ay pero hermano no hay que juzgar no hay que juzgar dale y dale con eso vuelve el burro al trillo primera de corintios 2 primera de corintios 2 primera de corintios 2 primera de corintios 2 se hace el burro el sordo ¿qué dice? juzga pues juzga todas las cosas pero no es juzgado de nadie no está prohibiendo juzgar está reglamentando cómo hacerlo y quiere de remate mire el versículo 11 de primera de corintios 5 primera de corintios 5 ¿lo encontró? primera de corintios capítulo 5 versículo 11 ¿y quiere que le diga una cosa? ¿sabe por qué la gente no quiere entre comillas juzgar a estos predicadores? porque son ídolos de ellos no los quieren tocar ese es el problema la Biblia dice guardaos de los ídolos y como Cachluna es la Virgen María de mucho evangélico ¿quién lo va a tocar? es la vaca sagrada el becerro de oro ¿quién puede tocar al al baal colocado sobre el monte? ¿es que no hay el Gedeón que lo derribe? parece que estuvieran mudos mal les va hermanito amado y usted esto guarde en su corazón porque Dios lo va a juzgar lo va a juzgar por no juzgar juzgar no es pecado escuchen el no juzgar es pecado por tragar entero la mentira pudiendo discernir mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y por cuanto desechaste el conocimiento la Biblia dice por su fruto conoceréis y la palabra conocer escuchen escuchen la palabra conocer significa juzgar sinónimo mi amigo por su fruto juzgaréis por su fruto discerniréis pero no hay que juzgar entonces tráguense al falso profeta cómanlo como ceviche crudo disfrútenlo déjenlo hacer de las suyas 1 Corintios capítulo 5 versón se más yo os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano apóstol pastor maestro profeta llamándose apóstol fuere fornicario avaro estos que le dicen siembra 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 cuando van a sembrar a ver que ellos den más bien aventurado es dar que recibir a ver que ellos den a usted a ver que pongan en práctica lo que predican es que ellos son vivos los tontos son los que le dan ellos saben que su teología no funciona por eso es que nunca dan el otro día yo miraba la noticia como el templo que está construyendo Cash Luna se desplomó mató a tres personas dejó siete heridos no sé cuánta gente lo mismo pasó con la iglesia donde estaba congregando el futbolista del Madrid Cacá que por desviación de sana doctrina encima los pastores quedan presos en Estados Unidos por llevarse dinero metido en una biblia 54 mil dólares que no quisieron declarar de los 200 mil dólares que Cacá ofrendó en una iglesia de la prosperidad 54 mil se lo estaban llevando de calladito los pastores sin declarar a nadie y después Cacá denuncia mire fue tan terrible la repercusión porque no estamos hablando de cualquier trivilín metido en esa iglesia estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo evangélico el único que se anima a levantar la camiseta y decir Jesucristo vive así le sacan la tarjeta roja ese muchacho agarró y dijo yo entregué 200 mil dólares para la iglesia y ahora lo capturan a mi pastor con 54 mil de lo que yo di arma todo un relajo la prensa internacional y para colmo pum el techo se desploma en pleno culto y mata a unos siete a Edeno se desploma el templo de Cashluna el otro día mata a tres se desplomó la torre de Babel fueron incendiados los templos de Dios en Jerusalén y eso siempre pasa cuando Dios está disgustado con la gente metida ahí dentro estos maleantes que están haciendo su propia torre de Babel a costillas de la gente escuche bien avaro idólatra malediciente borracho y aquí viene apóstol de la prosperidad ladrón con tal ni a un comáis porque que razón tendría yo para juzgar a los que están afuera acaso no juzgáis vosotros a los que están dentro no juzgáis vosotros a los que están dentro queridos nosotros somos los que estamos llamados a poner orden en la iglesia no lo va a hacer mi inconverso yo no podría llamar a un juez de la policía a un inconverso a un guardia de seguridad para decir ponga orden en la iglesia por favor porque aquí todos somos unos giles que no sabemos ni lo que es derecha ni izquierda es la iglesia la que juzga es la iglesia la que arregla sus asuntos y pone en disciplina y en orden las cosas cuando están torcidas dicen nosotros escuchen porque que razón tendría yo de juzgar a los que están afuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque a los que están afuera escuchen a los que están afuera Dios los juzgará pero los de adentro a los de adentro la iglesia pues quita pues a ese perverso de entre ustedes quitarlo si las asambleas de Dios escuchen y lo digo bien y yo tengo un pastor al cual me sujeto y pertenece al concilio de las asambleas de Dios de Colombia dije si las asambleas de Dios no expulsa a estos monstruos porque yo no lo puedo llamar pastores monstruos ni siquiera lobos ya les ha quedado chiquito el término ya no son lobos son monstruos que se están comiendo no solo ovejas se están comiendo a los mismos pastores le aconsejo léete una fábula escrita por el poeta nicaragüense Rubén Darío los motivos del lobo pero dice que el lobo atacó el rebaño y atacó al pastor y se los comía a ambos y eso están haciendo estos monstruos se están tragando iglesias con pastores y todo si las asambleas de Dios quieren mantener becerros de oro van a pagar la consecuencia porque o se van ellos o se van los sanos pero no juntos no van a quedar porque el aceite y el agua no se mezclan mi amigo los que aman la verdad van a salir si es de que prefieren a los que aman la mentira con todo dolor me duele porque estas iglesias megas están tragándose las chiquititas aún de la propia denominación fundador del ministerio evangelístico internacional que santidad presenta jerusalén y la tierra prometida el plan de dios para israel y el fin de los tiempos en historia del futuro programa de televisión en cadena del milagro internacional porque para dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para dios el futuro es historia pues claro soy apóstol dice y apenas jesucristo era un buen pastor o sea que quedó por debajo del apóstol jesucristo quedó por debajo del apóstol cash luna es más que jesucristo jesucristo apenas llegó a buen pastor el mismo dios salmo 23 el señor es mi pastor apenas es pastor de dios estos son apóstoles el mismo dios tiene que cuadrárseles a ellos a los que se adueñaron de la iglesia a los que se cree en dios increíble les ponen buses vacías en las iglesias pequeñas y como el transporte es gratis hasta el templo lo que no cuentan es de que en el templo si los despluman como a gallina y después los devuelven a sus templos saqueados pero nada sería que les roben la plata ¿sabe que es lo más triste Mario Pablo? ¿sabe que es lo más triste? que no les están robando la plata les están destruyendo la vida porque después mucha de esta gente no quiere saber del evangelio y son los primeros en salir a contarle al mundo como están choreando y despellejando a la gente ahora avisa la Biblia en el versículo 2 de la primera de Corintios 6 continúe ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? los santos juzgarán al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¡ay no! yo no soy digno no hay que juzgar bueno, lárgate entonces del ministerio ve a pelar papas a tu casa ¿o no sabéis que somos que hemos de juzgar a los ángeles? ¿cuánto más las cosas de esta vida? y escuche dice mire si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida de este mundo ¿ponéis para juzgar a los que están de menor estima en la iglesia? para avergonzarlos no dice para felicitarlos para avergonzarlos les digo ¿por qué hay entre ¿por qué no hay entre vosotros sabios ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos? fundador del ministerio evangelístico internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro programa de televisión en cadena del milagro internacional porque para Dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia han levantado y hemos tenido que tomar lo único que tenemos a disposición la internet porque a Dios gracias pues ahí no nos cobran para decir la verdad claro podemos utilizarlo libremente y publicamos los videos para que la gente escuche el otro lado de la medalla yo no me creo dueño absoluto de la verdad porque eso hacen las sectas y los predicadores falsos que se creen dueños de la verdad los únicos que tienen la salvación y que si no estás con ellos estás perdido yo no puedo entender que me vengan a decir a mí que Dios le reveló a César Castellanos y a Cash Luna cómo ganar el mundo con el G12 yo me pregunto entonces qué quiere decir la Biblia caduca no sirve la Biblia ahora Dios se hay Dios recién despierta y dice ay cómo no se me ocurrió el G12 predicadores que dicen el Señor me ha revelado o sea que el Apocalipsis no sirve yo les pregunto a los que estudian el seminario teológico aquí qué dice en el griego Apocalipsis qué significa Apocalipsis revelación pero no es así Apocalipsis en griego no significa revelación significa revelación final final o sea que si un predicador viene y te dice el Señor me reveló cuento chino todo lo revelado ya está escrito lo que hay es iluminación del Espíritu Santo sobre lo que él mismo inspiró y fue revelado en la Escritura porque nadie puede colocarse al nivel o por encima de la Biblia ni siquiera los ángeles ni los mismos apóstoles ellos dijeron si nosotros dijo el mismo Pablo que está escribiendo el mismo Pablo ni aún nosotros peor los ángeles van a venir a predicar otro Evangelio imagínense es que la Biblia está por encima de la persona pero aquí en la Iglesia no está Cash Luna por encima de la verdad si Cash Luna dice que es así es así si quien lo ha maldonado dice así es así y los pastores y los pastores se están tragando el cuento y es preocupante es doloroso porque si los pastores se desvían pobre rebaño pobre rebaño pero a Dios gracias no todos los pastores se están tragando entero el problema pasa porque a muchos los quieren intimidar con quitarle la credencial el pastor dice si me quitan la credencial me echan de la denominación por predicar la verdad me voy a quedar sin tener que dar de comer a mis hijos y yo tengo mujer tengo hijos tengo suegra tengo que mantener al perro viste o sea entonces ahí es donde ellos mismos están reconociendo que se vendieron que tomaron el ministerio como un modus vivendi y no con un servicio de amor a Dios ahí sonaron pues y como Dios pesa los corazones sencillo bien dijo Jesús ah usted me dirá que fea predica que duro que terrible retroceda nomás a Juan capítulo 6 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él y el Señor les dijo escuche les dijo a los doce queréis iros también vosotros dura es la palabra a muchos no les gusta y el Señor dice quieren irse váyanse váyanse pero donde van a ir si solo en las palabras de vida eterna donde vamos a ir ese es el problema ahora escuche por favor entiende esto en lo que nosotros no podemos juzgar y aquí quiero esto dejar zanjado esto es clave que me escuche por favor nosotros no somos Dios para juzgar juzgar que vuelvo y lo digo Dios juzga corazones nosotros juzgamos acciones y palabras que pisotean la verdad catorce días perdón pero tú porque juzgas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Santiago 4 11 12 hermanos no murmuréis los unos contra los otros el que murmura de su hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga la ley pero tú si juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quien eres que juzgues a otro aquí viene el verso 12 esto tengo que explicar lo que no podemos juzgar nosotros escuche es el destino eterno de una persona yo no soy quien para decir furano de tal se va al infierno porque yo lo decreto tal va al cielo no podemos hacer eso eso solo Dios le corresponde juzgar porque está en juego la salvación o la condenación eterna de una persona eso solo Dios que pesa el corazón puede determinar nosotros ahí no podemos meternos pero también quiero hacer una aclaración y se la compartía Mario Pablo estos predicadores de la prosperidad son expertos en usar esta frase no solo dicen usted no tiene que juzgar dicen solo Dios tiene el derecho de juzgar y Dios dice con gusto venga para acá y ahorita mismo que lo juzgue usted quiere que yo lo juzgue si usted no quiso escuchar el juicio que su hermano habló contra usted para que usted se arrepienta no pues le va a ir peor aquí conmigo mijito porque horrenda cosa es caer en la mano de Dios a pedido de su boca Dios dice solo Dios tiene el derecho de juzgarme y Dios dice perfecto con gusto pero hay un grave problema no te va a absolver te va a culpar él es juez en última instancia inapelable horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo eso es como en un juicio ha llegado a tribunal en casación la corte suprema determina juicio inapelable y ojo en el tribunal de la corte suprema de justicia del Perú usted puede pedir revisión extraordinaria de sentencia recusando al juez a la sala plena pero a Dios quien lo recusa quien lo va a recusar quien se va a atrever a justificarse él para condenarlo a él como yo me voy a justificar para condenar a Dios esos predicadores que dicen y esos hermanos que dicen solo Dios tiene el derecho de juzgarme digo Dios júzgalos pronto porque si siguen avanzando van a seguir destruyendo escuche bien horrenda cosa es caer en manos de Dios y otra vez os digo el Señor ahí dice Hebreos juzgará a su pueblo y ojo que al que más da más se le demanda al que más da más se le va a demandar o sea mi amigo yo le aconsejo que cuando un siervo de Dios temeroso de Dios te juzgue o me juzgue será mejor que escuchemos en primera instancia porque si llega nuestro caso al mismísimo trono de Dios la sentencia será no de absolución sino de culpabilidad sin derecho a indulto ni acusación ni recusación al juez los que piden que Dios los juzgue pues que se haga conforme a su boca pero que se tengan a las consecuencias que se tengan a las consecuencias de haber pedido que sea Dios mismo el que tome su causa porque simplemente procedieron mal escuche bien esto que le estoy predicando pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago y el Señor dice el Señor juzgará a su pueblo mía es la venganza no se olvide mi amigo y Dios no quiere vengarse de los predicadores como Cachnuna Dios no quiere vengarse de los Guillermo Maldonado Dios no quiere vengarse de los concilios que están apostatando Dios quiere que esos concilios y predicadores se arrepientan porque el día que se tengan que parar delante de Dios hay mejor les fuera ni haber nacido porque ahí no hay cash que pueda corromper al juez del universo no habrá céntimo centavo ni dólar muchos me dirán en tu nombre hicimos milagros no le van a decir Señor aquí tenemos esto de queremos hacer un pacto contigo esta noche hemos venido a hacer nuestra maratónica aquí en el cielo y todos los condenados acá y queremos ofrecerte mira Señor son todas nuestras posesiones que hemos conseguido en la tierra fíjate y Dios le va a decir ah o sea que ustedes en vez de despojarse de lo que tienen para seguirme a mí despojaron a los otros para enriquecerse a sí mismos usando mi nombre pues por tu propia boca te juzgo siervo malo por tu propia boca te juzgo siervo malo apartados de mí hacedores de maldad y la frase hacedor de maldad en el idioma hebreo no la inventó el Mesías Yeshua la inventó un rabino doscientos años antes y ese rabino explicó en el Tamur en la Mishnah hacedor de maldad dice el tratado de Sotá de la Mishnah complementado en la Gemara del Talmud Babli dice hacedor de maldad es todo aquel que deliberadamente induce al error a sus hermanos y los lleva a condenación eterna sabiendo lo que hace claro es lógico ¿cuál es la peor maldad que te pueden hacer? llevarte al infierno ¿cuál es la peor maldad que te pueden hacer? robarte tu casa no compadre mandarte al infierno esa es la peor maldad y ellos si saben que te están mandando para allá tontos no son es que a ellos tú no les importas no les importas a ellos les importa tu dinero escucha bien y en honor de la verdad quiere que le diga una cosa Juan 12.48 o Hebreos 4.12 aproveche que estamos en Hebreos Hebreos capítulo 4.12 vamos a ver quién realmente juzga ¿será que juzga a Mario Pablo? ¿será que juzga a Pedro Cuevas mi pastor? ¿será que juzga a alguno de los pastores que están acá? ¿será que David Diamond está juzgando a alguno de sus hermanos? mire usted Hebreos capítulo 4.12 12.13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos tiros pues corta hace sangrar lastima duele que parte el alma y el espíritu ay si cuando te cortan el dedo te duele imagínate cómo será cuando te cortan el alma o sea cuando cortan el espíritu cuando se meten adentro con tijera de cirujano corte preciso con bisturí rompe las coyunturas y tuétanos y disierne 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 que es lo mismo que juzgar disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar de cuenta y Juan capítulo 8 Juan 12.48 al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo he venido a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue quien la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado de mi propia cuenta el padre que me envió él me dijo él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el padre me dijo mis hermanos el que juzga en honor a la verdad es el Espíritu Santo a través del predicador y quiero tocar dos frases más dos frases más David Diamond está acusando a los siervos de Dios los acusa y el único que acusa es el diablo pecado de adulterio perico de los palotes pastor evangélico está en adulterio con la secretaria perico nadie en la iglesia lo sabe pero Dios y el diablo sí y el diablo dice y tú pastor habla serio tú predicando tú habla serio qué chiste me contás qué tal la pasaste dónde fuiste a comer y qué tal el motel te gustó la cama viste eres un hipócrita con qué moral deberías suicidarte nadie te ama bla 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 el diablo acusa pero qué hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo no se queda callado apunta al mismo problema el pecado y dice hijo mío tú tienes una mujer tienes hijos yo te he bendecido con una buena mujer con una mujer que ora ayuna y llora por ti te he dado hijos sanos que me aman y me temen que me buscan y tú ahora así le pagas a tu Dios así le pagas a tu mujer y a tus hijos arrepiéntete tú estás en pecado y ese pecado se llama adulterio y los adultos no entrarán al reino de Dios serán lanzados al lago de fuego ahora díganle a Dios qué está acusando pues díganle quién eres tú para acusar dile pues eso se llama redarguir es que estos predicadores dicen en pocas palabras en pocas palabras lo que le están diciendo la gente no es no juzguen le están diciendo al Espíritu Santo no me redarguir déjame hacer lo que me da la gala su guerra no es contra los hermanos no es contra los predicadores de sana doctrina están peleando contra Dios estos hijos del diablo y creen que le van a ganar el diablo acusa el diablo acusa sí pero también Dios reprende Dios confronta como confrontó a David a través de Natán porque Dios no es al cahuete de sus siervos ese es el que más les demanda ay ya claro no hay que dar ni hambre no hay que dar ni hambre falta de ética se dice el pecado pero no el pecado y a quien quieres encubrir vos pues a quien pretendes encubrir quien es tu ídolo yo digo con todo respeto a ver es que esto me estulle me da rabia así defendieran la Biblia me gustaría así como decían estos predicadores maleantes defendieran la palabra serían dignos de imitar así defendieran la verdad no pero hay que defender al predicador pues al siervo no ve aman más al siervo que la verdad y no dicen siervo ni de quien pero es del diablo porque no quiere arrepentirse otra cosa que están haciendo es ah no hay que dar nombres no hay que dar nombres acaso la palabra de Dios no lo dijo en el libro de Timoteo y Lideo y Fileto acaso la Biblia dice a ver dígame donde está la Biblia que diga algo así como esto mira hubo un rey en el pueblo de Israel este rey pecó contra el Señor este rey le quitó la mujer a uno de sus soldados y luego obrando con maldad con premeditación y astucia y usando a uno de sus siervos mandó a morir al marido de esta mujer dos puntos verso 23 porque se dice el pecado no el pecador nos omitimos el nombre del rey que pecó atentamente Dios para no dañar la dignidad no creo enseñenle ética a Dios vayan a decir a Dios que enseñe ética él no tuvo ningún temor en agarrar un palo un látigo y sacar cuelazo limpio a todos esos maleantes que se metieron en el templo díganle que no tuvo ética pues cuando agarra palos a semejantes viejitos ya me imagino los rabinos de San Edrida ahí cayéndose con su bastón y el otro con el látigo por detrás a ver cómo corren claro ya me imagino yo la falta de ética de Juan el Bautista que le dice no te es ilícito tomar a la mujer de tu hermano falta de ética ¿cómo va a ir a juzgar al ungido no ve el rey? que falta de ética la de Elías que los degolló a los profetas falsos que asesino criminal mató ¿dónde está la ética de Moisés que plasma el nombre de Corec para maldita memoria en la escritura como una mancha de su rebelión que la que cree usted que dice la escritura y hubo un hombre que se rebeló contra Moisés pero por no dañar el testimonio y la honorabilidad nos abstenemos de mencionar el nombre pero la tierra se lo trabó eso dice Dios no escondió el nombre escuche Dios Dios nunca escondió el nombre en su palabra del que pecó porque lo que Dios pretendía no era endiosar al rey David Dios no pretendió endiosar a Abraham sino que escribió el pecado con Agar Dios no quiso endiosar a ninguno de los siervos suyos que pecaron no los buscó endiosar mi amigo nosotros no estamos leyendo una revista de Superman donde todo le sale viega al héroe no aquí en el héroe el héroe de la Biblia es Dios mi amigo no el hombre el héroe de la Biblia es Dios y el verdugo es el ser humano y Dios nunca nunca ni a uno de sus mejores siervos le estapó el pecado sino que con nombre y apellido lo dejó porque Dios no anda cuidando del testimonio al hombre esa es responsabilidad de uno Dios cuida su santidad mi amigo no tu testimonio ¿me está escuchando? Dios cuida su reputación su santidad no la tuya eso es tarea tuya y mía a Dios no le tembló la mano a través de Pablo otros enseñen ética a Pablo miren como dice segunda de Timoteo 2 y la palabra calcumerá como gangrena de los cuales son pobrecito el imineo pobre fileto lo arruinó de por vida el tipo ya le dañó la reputación ya se desviaron de la verdad diciendo que ya se efectuó la resurrección y trastornan la fe de algunos o peor cuando más alejando en el segunda de Timoteo 4 dice Alejandro el calderero y todavía se da el trabajo de identificar para que no lo confundan con otro Alejandro dice Alejandro el calderero me ha causado grandes males el señor le pague conforme a sus obras cuídate tú también de él y eso es lo que la Biblia nos dice cuídese de los falsos profetas cuídese pues en gran manera se ha puesto mis palabras de ese cuenta ahora otra frase que se les ocurrió no hay que tocar al ungido no hay que tocar al ungido al ungido al ungido no hay que tocarlo y no leen el contexto del capítulo la palabra tocar en el hebreo no significa no significa dar muerte con instrumento letal yo no puedo hoy pues si me cae mal el presidente de la república pegarle un tiro a la cabeza eso se llama magnicidio y es un delito yo no puedo matar al rey se llama magnicidio está sancionado en cualquier código penal yo no puedo matar al dignatario del estado y eso es lo que dice David Dios me libre de matar al rey Dios me libre de matar al que fue ungido como rey de la nación matar ahora dígame ¿quién está matando a Maldonado? ¿quién está matando aquí a Casluna? ¿acaso no son ellos más bien que están matando la fe del pueblo de Dios con doctrina falsa? ¿quién los está matando? ahora escuchen y ellos dicen escuchen no hay que tocar al ungido pregunto ¿qué significa la palabra ungido en hebreo? ¡Mesías pues! o sea que estos patas son Jesús claro y yo me pregunto aquí ¿alguien está tocando a Jesús? estamos hablando no de ungidos mi amigo no estamos hablando de ungidos estamos hablando de lo que el Mesías denunció en Mateo 24 falsos ungidos falsos profetas que tienen unción sí pero diabólica poder satánico para engañar de tal manera que fueran engañados a unos escogidos ¿cómo puede ser posible que un pastor con 20 años de ministerio vaya hasta Colombia y reciba la unción después de 20 años de ministerio que hijo del diablo malagradecido ¿y estos 20 años no tuvo nada? ¿Dios le hizo faltar algo? ¿acaso Dios no te puede dar la unción si te arrodillas donde tú estás? ¿que tienes que viajar como si Dios viviera en Bogotá? ¡peregrino! de una vez volvete musulmana anda a la meca pues claro anda a la cava a la meca peregrina y el Mesías advirtió si alguien dice mirad allá está la unción allá está el Cristo ungido o unción es sinónimo no vayan pero la gente va por burra no por oveja no vayan porque se levantarán falsos ungidos falsas unciones y harán tremendos milagros oye si el miserable brujo ese de james y jambres tiraron un palo y se vuelve víbora darle vida a la materia inerte a la materia muerte lo volvieron víbora no van a poder sacar una sana en un cielo y quien dijo que estos no hacen milagros quien dijo que no hacen milagros claro que lo hacen porque si no lo hicieran hicieran la vida es mentira ellos dicen no hay que tocar al ungido recibe la unción y a quien le dan la unción a quien les da plata o sea la unción está en venta para cerrar quiero mostrarles un video solo le hago una pregunta aquí levanten la mano los que son estudiantes del seminario solo estudiante no visita estudiante solo me van a responder en voz alta a una pregunta con un sí o con un no Simón el mago fue un siervo aprobado por Dios no el apóstol Pedro reprendió con justicia la actitud de Simón el mago de querer comprar el favor de Dios pues Cash Luna dice lo contrario miren este video Atalacha de Cristo presenta Simón el mago y Cash Luna en donde está el apóstol Pedro situado en el momento que pasa el caso de Simón el mago viene Pedro y va a Samaria porque le cuentan que la gente está recibiendo al Señor y bautizándose dice bueno recibieron el evangelio recibieron al Señor vamos a ir a ver qué está pasando llega el apóstol Pedro con su equipo y dice bueno vamos a ver qué está ocurriendo acá y Simón el mago que antes engañaba a todos con su magia como que fuera alguien importante y toda la ciudad lo oía y lo miraba a él ahora está oyendo y viendo a Felipe ya no a Simón sino a Felipe entonces en ese momento viene Simón y cuando ve que llegan los apóstoles y dice bueno hay señales milagros maravillas venganles vamos a hablar algo más grande que la sanidad más que los cojos estén caminando los mancos que cierren sus brazos no vamos a orar para que reciban la llenura del Espíritu Santo y empiezan a imponer manos y la gente empieza a recibir el poder del Espíritu Santo ¿me estoy explicando? tremendo cuando Felipe en eso dijo órale Simón no Felipe fue el que dijo órale y Simón el fue el que dijo a esto le entro ¿vos sabés más que yo le preguntó vos? eso se llama zafarse los clavos tres se aprende en el instituto bíblico como divertido bueno pues cuando Simón le dice órale aquí le entro esta cosa porque ya sé cómo funciona yo quiero la unción también y entonces dice te voy a dar una ofrenda un donativo con tal de tener yo lo mismo yo quiero tener lo mismo que cuando yo empujo las manos sean llenos hasta ahí aunque usted no lo crea no va mal Simón el que se equivoca es Pedro no sé si me estoy explicando por lo menos estaba dispuesto a pagar entonces Pedro le dijo él le dijo tu dinero perezca contigo todo el niño le diga perecer perecer o sea no le lastaba a Ananías y Sanfira ahora se quería echar a Simón ¿ya? ¿ahora qué? le digo ah Ananías y Sanfira se cayeron muertos o sea este no le voy a decir por qué mentiras a este le dejó directo de una vez le digo tu dinero perezca contigo ¿quién te ha dicho aquí que con dinero se cumpla el don de Dios? y que si no se muere que perezca contigo que perezcas te digo que perezca dice el Señor y no Punterito no me muerto palabras de Jesús yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Apocalipsis capítulo 2 verso 2 Hijos del diablo como Carlos Cash Dinero Luna son los nuevos apóstoles estos con sus estrategias infernales tratan de echar por tierra las enseñanzas y fundamentos de los verdaderos apóstoles para asentar sus falsas teologías y hasta se burlan de las acciones que el Espíritu Santo guió a los apóstoles de Cristo a realizar convirtiéndose así en reos de muerte sin opción de arrepentimiento sobre Simón el Mago no era donación lo que Simón quería dar era precio en dinero para obtener el don de Dios Cash Luna y Comparsa aprueban y defienden el hecho de Simón porque son semejantes y por otro lado denigran los hechos de los apóstoles verdaderos porque aborrecen a Jesús el Cristo y sus enseñanzas el castigo para Simón el Mago no era la muerte física de otra manera el apóstol Pedro no le hubiese invitado al arrepentimiento Simón el Mago ya estaba muerto espiritualmente lo que Pedro dijo fue tu dinero perezca contigo Hechos capítulo 8 del verso 20 al 24 Iglesia de Jesucristo guárdate del veneno de Carlos Luna o Cash Luna y semejantes quiero hacer una aclaración acerca de esto de juzgar la palabra juzgar tiene un sinónimo probar deténgase ahí la Biblia dice probar los espíritus y son de Dios quiere decir juzgar los espíritus y la Biblia dice has probado a los que se dicen ser apóstoles por tanto hay que juzgar la profecía y juzgar a los que se autodeclaran apóstoles porque como este sinvergüenza son unos mentirosos y desgraciadamente muchos pastores de las asambleas de Dios están metidos en esta porquería es una pena yo solo tengo que hacerles una reflexión a ustedes si ustedes creen que el ministerio es para lucro el infierno les espera no hay otra opción para ustedes si ustedes creen que el ministerio es un medio de amor y de servicio a Dios Dios los bendiga y respalda en lo que haga y entiendan que la unción no consiste en tirar gente al piso como zancudo fumigado no la unción es conocer la verdad para ser libre hijitos vosotros tenéis la unción del santo y conocéis conoceráis la verdad y se serán libres no se dejen embaucar cierro con estas palabras tengan los pantalones y las agallas y las agallas para decir la verdad no tengan temor del hombre predican la verdad ayúden a sus hermanos bendito Dios rey del universo gracias te damos a ti la gloria la honra y el honor por esta conferencia que nos has permitido dar y compartir ante tu presencia nosotros no tenemos nada en contra de la persona sino en contra de lo que están haciendo contra tu palabra y tu verdad y poniendo tu reputación y tu santidad por el piso mientras ellos se erigen a sí mismos como profetas ungidos santos casi como los mediadores entre tú y los hombres desterrando al hijo de Dios convirtiéndose en anticristos presumiendo de una unción que por cierto es diabólica y falsa que sus milagros engañosos han embaucado y han incautado el alma de miles de personas que están presas del engaño pero yo te ruego por aquellos que son remanente fiel de sana doctrina manada pequeña perseguida por aquellos opulentos diranos que han convertido sus iglesias en imperios señor tu palabra dice a la iglesia de filadelfia tienes poca fuerza eres iglesia pequeña pero no has negado mi nombre ante ti tengo abierta una puerta abierta que nadie cerrará y apocalipsis 4 1 dice que esa iglesia fiel tiene una puerta abierta en el cielo y el arrebatamiento está cerca mientras estos predicadores dicen que no hay arrebatamiento señor sabemos que tú vienes pronto y te estamos esperando porque te amamos porque tú tienes algo mejor para nosotros en el cielo y mientras ellos quieren atesorar aquí en la tierra nosotros tenemos nuestro tesoro en el cielo ya eres tú bendito seas tú para siempre en nombre de Yeshua el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob les bendiga shalom shalom a lesen pasos a ustedes muchísimas gracias en nombre de mi pastor Pedro Antonio Cuevas el hermano Orlando Peña y todos los hermanos que me han acompañado en esta noche muchas gracias pastor Mario Pablo y a todos ustedes gracias buenas noches visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para dios el futuro es historia yo creo que para dios yo creo que para dios www.historiadelfuturo.com